Vamos a ver, en 10 gramos de... Esto es, sulfato ferroso... Me pregunta... ¿Cuántas moles hay de dicha sal? Pues yo calculo el peso molecular, pero aquí el peso molecular es polluito, ¿por qué? Porque hay 2 de hierro, pero hay 3 de azufre y 12 de oxígeno, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay 3 de estos hígones, de SO4. Entonces, hace la cuenca. Hierro 56, pues sería 56 por 2, más azufre, que es 32 por 3, más oxígeno, que es 16 por 12, un mol son 400 gramos, ¿vale? Entonces, para calcular el número de moles que hay, ¿qué lo hago? Por factor de conversión ocurre la de 3. Pues 10 gramos por un mol son 400 gramos. Y ya está. 0,025 moles. Ahora te preguntan, ¿cuántos moles hay de iones sulfato? Iones sulfato. Y ahí donde creo que viene, nos va a ajustar. Esto es una sal. Y se descompone de esta manera. El hierro tiene 3 cargas positivas. Y el azufre tiene 2 cargas negativas. Ustedes dirán, ¿cómo sabes tú eso, tío? Porque cuando uno aprende a formular, te enseñan que se intercambian las cargas. Este 2 está aquí. Y este 3 está aquí. ¿Vale? Pero esto no está ajustado. Ahí viene. Claro. Sí. Para que haya la misma cantidad aquí que aquí, aquí tiene que haber 2 de hierro y 3 de desulfato. ¿Vale? Y ahora está ajustado. ¿Y eso por qué? ¿Por toda la cara? No, porque aquí hay 2 de hierro. Tiene que poner un 2 aquí y aquí el comparto tiene que poner un 3 de hierro. Tiene que estar lo mismo a tu modo de uno que a otro. Ahí está. Entonces, me preguntan, ¿cuántos moles de iones de sulfato hay? Pues, si tengo 0,025 moles de sulfato férrico, antes he dicho ferroso, mal. Un mol de sulfato férrico tiene 3 moles. ¿Vale? Ya está. A ver, pues, es que había, por ejemplo, un ejercicio que... Ah, 20. Ya ven, ¿verdad? ¿Qué? Sí, por ejemplo, el... El 20, este... A ver, aquí este... Ya que es... Tienes que multiplicar lo que te dé por 20. No era por unos 50. Y después por unos 50. Tú calculas el área de un gorro. Como hay 20 gorros, lo multiplica por 20. Y luego lo que te dé son metros cuadrados de cartón o de lo que sea. Eso pasa a ver, el precio lo multiplica por el precio. Por lo que te cuesta un metro cuadrado. O sea, primero por 20, ¿qué es lo que te doy? ¿No se vi? Sí. Siempre que... Siempre que... Siempre que termina lo que va a ver, tal vez 3, S, T, N es en su nivel... S, L vale 0 y N vale 0. Sí. Pero S siempre. Y 2P, S... El 2P... Sí. Quiere decir... Que el nivel es 2, es decir, que N vale 2. Y dentro del N2, ¿qué número es el siguiente? L. Sí, sí. L podía valer 0 y 1. L es 0 corresponde al S y L es 1 corresponde al P. ¿Vale? Esa que pide o tímica. ¿Quién? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? Si es P, L tiene que valer 1. ¿Y si es L? ¿Cómo? Si es S, L tiene que valer 0 y si es P, L tiene que valer 1. Y si L es 2, es D y si L es 3, es F. Y el 2P, es 2. ¿2P2? Sí, es eso. ¿L vale 1? Ah. Claro. A lo mejor lo que hacen no es... No.